Estamos trabajando bien, sabemos que es la primera de las tres finales, que si no llegamos a ganar la mano afuera, esto está en la realidad y trataremos de encargarla como tal, teniendo un buen carmival, que es una poca cosa también, porque es planificar un partido para ganarlo, sin darle ventaja porque tiene de mitad de cabeza hacia delante jugadores, desequilibrantes, pero bien, hoy, ayer y hoy hemos hecho todos los trabajos apuntando a que el equipo se recupere, porque un esfuerzo con ganó fue muy grande y necesitamos hacer un esfuerzo también muy grande, y te nodito a las miércoles, mañana voy a definir el equipo, hay 20 jugadores y estado, tras la concentración de mañana y definirlo, pero he trabajado bien, el equipo viene en un momento, a mi criterio, de buen juego, no como es que quisiera pero lo veo crecimiento a ese juego y de a poco los pobres se van sintiendo un poco más identificados con la forma, con la idea de tanto cambio que hemos tenido en los últimos cuatro meses porque el campeón de América está hoy en equipos en muchas transformaciones así que también dependemos de la razada también que si el novio le puede sacar puntos aceptables que no nos saquen nosotros porque en la última fecha entre Colombia y San Pablo no pasa nada raro así que bueno por eso estamos enfocados en tratar de ganar porque si no ganamos estamos prácticamente afuera sabíamos que en la zona era complicada los últimos partidos lo hemos perdido contra los rivales directos así que bueno vamos a enfocarnos en este partido a partir del orden el equipo empezó a tener un poco más de equilibrio pero igualmente todavía no lo veo con llegando al techo del regalimiento seguimos siendo irregular en un mismo partido pregunto ¿qué pasa dejando de salir afuera en la primera ronda? y vamos a estar muy amargados sabiendo que antemano teníamos como fue un grupo difícil es el único grupo que hay tres campeones de América y con dos equipos brasileños con la historia que tienen y la plena que tienen entonces sabíamos que era difícil pero bueno si nos tocan quedar afuera realmente terminaremos amargados pero nos quedan el campeonato local y la Copa Argentina donde trataremos de dar todo para estar de llegar esto es así nos obliga la historia de San Lorenzo nos obliga la gente y nos obliga también el plantel que los dirigentes ayudaron a armarlo para tratar de conseguirlo así que como dijimos desde un principio nos estamos tratando para tratar de poder amargarnos este año y no le va a ser fácil tampoco hacer el equipo se va a tratar ahí para ganar ¿cuál es el límite en el fútbol en cuanto a la posibilidad de sacar a un jugador de partido que se le puede decir que no que habla con tus jugadores entrenada un poquito de apatoso bueno vengo vengo de 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 una historia perdón este tipo de cosas lo arreglamos a nosotros ¿verdad? entonces tanta cámara y tantos periodistas se hacen comediáticos esto esto lo arreglamos a nosotros ¿sí? ¿es un gran la cara de cuando podría sentir un poco de la relación la cara genial no 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 me parece hasta a ver yo no quiero ofender a nadie pero bueno me parece que hasta es un mercado que cualquier jugador exponga ese tipo de cosas públicamente son cosas que pasan en un campo de juego privadas así como me acuerdo una vez fui a golpear la puerta a un vestuario para para arreglar un problema que tenía con un lobo yo creo que la cosa tiene que terminar sensible está perfecto ¿te atendieron anterior la puerta ese día? sí me la abrieron como es empezamos a discutir y continuamos pero nos separaron pero quedo ahí obviamente que no se no me dio ni nada porque me parece que son cosas privadas que donde bueno se tiene y más es un deporte como fútbol que si yo hay involucrado otra cosa también hay que tener mucho cuidado con todo eso porque se puede hasta manejar más lo que se dice uno entonces vuelvo a la pequeña yo creo que este tipo de cosas lo arreglaría diferente